Estas son muy buenas noticias para nuestra comunidad. El índice de adolescentes hispanas que se embarazan disminuyó 40% en 22 estados del país, así lo indica el más reciente informe del Centro de Prevención y Control de Enfermedades. Ya Oscar Machado tiene los detalles a continuación. Aunque hoy en día Rafaela Frausto goza de estabilidad laboral y familiar, todavía recuerda el momento cuando se enteró que estaba embarazada a punto de graduarse de la preparatoria. Tenía mucho miedo, tenía 18 años. Duré cuatro meses para decirle a mi mamá porque no sabía cómo iba a reaccionar. Historias que poco a poco parecen ya no repetirse entre las adolescentes hispanas, cuyo índice de embarazos no planeados disminuyó 40% entre los años 2007 y 2011 en 22 estados del país. Por ejemplo, durante ese mismo periodo, por cada mil adolescentes hispanas de 15 a 19 años de edad, hubieron 31 nacimientos, comparado con 42 nacimientos por cada mil 5 años antes. No estamos sorprendidos, pero estamos contentos porque en realidad hemos trabajado mucho. Organizaciones como Planned Parenthood dicen que este descenso se debe en parte a la mala situación económica y al hecho de que hay más información tanto para los jóvenes como para los padres de familia. Nosotros, por ejemplo, tenemos programas y colaboración con San Diego Unified School District, con el Distrito Unificado de San Diego, con organizaciones en donde nosotros vamos y hablamos sobre los temas de sexualidad, de salud reproductiva. Entonces los jóvenes pueden tener una conversación con los expertos y así hacen mejores decisiones al final. Incluso ofrecen el programa Teen Success una vez a la semana para evitar que madres adolescentes se vuelvan a embarazar pronto. Lo que hacemos con ellas es hablar sobre las oportunidades de planificación familiar, de cómo podría terminar el colegio, terminar la preparatoria, cómo entrevistar para un trabajo, las oportunidades que vienen cuando planeas un embarazo y qué impacto tiene en sus vidas. Consejos que Rafaela ya pone en práctica con su retoño de 15 años de edad. Siempre hablo con todos mis primos y con mis hijos también. Mi hijo ya sabe también lo que es un condón. Chau, camachalo.